El poder volver a estar en una lista de 12 jugadoras para cualquier competición que tenga la selección, es mi gran sueño y lo seguirá siendo cuando pueda pasar. Me escriben, me quedo paralizada porque es algo que no me esperaba para nada. He trabajado durante estos años pero sin ninguna mira fija, siempre estaba ahí, el volver a la selección siempre ha sido mi máxima prioridad, mi ilusión, pero en el momento que recibo un mensaje de que si me podían llamar para hablar conmigo fue un momento de un poco de shock, me quedé paralizada, me puse súper nerviosa, la ilusión, no sé, como si hubiese sido la primera vez. En el momento no pensé en muchas cosas sino simplemente, a ver Laura, te pueden estar llamando para otra cosa, tampoco te hagas falsas expectativas, pero sí que es verdad que la fecha de la ventana estaba cerca, entonces justo recibí el mensaje de José Ignacio y bueno, algo tiene que ver, ¿no? Yo creo que fue una buena idea, con todos, después de todos los años que han pasado, el poder encontrarme otra vez en una lista, yo creo que fue otra vez una, no sé, una ilusión enorme, alegría y yo creo que un poco de regalo para el trabajo que he estado haciendo durante estos años. Sobre todo la sensación que he tenido es como si fuese mi primera vez, los mismos nervios que tuve la primera vez que vine, como si fuese novata, pero yo creo que sobre todo por el hecho de no saber que me iba a encontrar, aunque al fin y al cabo son las mismas compañeras, aquí nada ha cambiado, aunque hayan pasado todos los años, pero sobre todo el, no sé, la ilusión de cuando tenía 18, 19 años, cuando entré por primera vez, fue exactamente la misma. Con el paso de estos años he madurado muchísimo, tanto personal como baloncestísticamente, y yo creo que es el gran paso, la gran clave de todo el tiempo que ha pasado, el poder madurar en la pista, el saber tomar mejores decisiones. Que el grupo haya seguido tan unido, que haya seguido consiguiendo títulos, como quien dice, yo creo que es una motivación para poder seguir trabajar y en un futuro poder volver a estar con ellas. Siempre me he considerado como una aficionada más, el poder haber estado en la Plata de Río para mí fue un auténtico sueño, lo viví así, creo que a día de hoy realmente no soy al 100% consciente de todo lo que pasó allí, y el transcurso de todos estos años, de todas las medallas que han conseguido ha sido eso, una aficionada que no me he perdido ni un solo partido, y siempre han sido un espejo donde poder mirarme para seguir mejorando y poder algún día volver aquí. El equipo lo tiene todo, entonces sería sumar en todas las facetas del juego que Lucas me lo pidiese, realmente a todo lo que se me pida voy a dar el 100%, nada específico, todo lo que pueda lo voy a intentar hacer siempre al máximo, y respecto personalmente me considero una persona, no sé, normal, que al fin y al cabo considerarse normal ahora parece hasta raro, entonces me considero una persona normal, alegre y sobre todo espontánea. Pues la verdad que en Araski me siento como en casa, yo creo que con más de, bueno ella ha conseguido que saque la mejor versión de mí, que es una cosa que le tengo que agradecer, el hecho de poder dar continuidad a mi primer año en Araski, yo creo que ha sido positivo para mí y para el club al fin y al cabo. Voy a seguir haciendo lo que he estado haciendo hasta ahora, el trabajar muchísimo, el entrenar todo el tiempo que pueda, todos los veranos que no he estado, no he tenido la suerte de estar con la selección, siempre he estado entrenando, no ha ido un verano que haya descansado, entonces ese trabajo extra que he hecho, el seguir haciéndolo, igual que ahora en temporada, todo el tiempo libre que tengo para poder hacer extra, yo creo que es lo que no tengo que dejar de hacer para que las cosas sigan bien. Todavía me he conseguido una persona súper joven y trabajo muchísimo para seguir mejorando en muchísimos aspectos de mi juego, entonces espero que esto solo sea como uno de los primeros pasos de mi carrera deportiva para en un futuro seguir avanzando, entonces sí que es verdad que a día de hoy estoy quizá en mi mejor momento de forma física y eso se está viendo reflejado luego en la pista, pero espero que solo sea el punto de partida para todo lo que pueda venir.